Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy a la reunión número 47 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la reunión número 237 desde que iniciamos nuestra primera gestión. Y como ustedes ya han escuchado más de una oportunidad, yo siempre resalto esto porque son 237 veces de esfuerzo, de voluntad para estar acá presentes y de poder realizar estas reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que son muy importantes para todos los vecinos miraflorinos y para la comunidad limeña en general. Hoy le damos la más cordial bienvenida a la señora Carmen Macías que es representante de CEDRO que va a estar con nosotros, va a hacer una exposición en los próximos minutos. Hoy tenemos también una juramentación de la doctora de la Fuerza de Paz, responsable del área de Miraflores Barranco que está incorporada ya al Comité y hoy día formalmente va a juramentar. Y también le damos la bienvenida a la capitán Mayra que se reintegra con nosotros. Estuvo en un curso, sabemos, formándose, capacitándose y de nuevo regresa al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Dicho esto, que es un tema introductorio, también les comento que yo en algún momento voy a tener que dejar la sesión porque hoy día tenemos algunas, varias reuniones. Entre ellas hay rendición de cuentas, tenemos sesión de consejo y tengo que preparar unos documentos para la rendición de cuentas que voy a tener que pedirle las dispensas del caso al Comité. Presidiarse al Comité Alcalde y espero pues que, como no nos vamos a ver la próxima semana porque ya es Navidad, desde ya les estoy dejando un abrazo muy cálido a todos y cada uno de ustedes y un deseo de Feliz Navidad. Simbólicamente tenemos un panetóncito frente a nuestros puestos, frente a nuestros sitios que es parte de lo que nosotros queremos expresar, cariño, calidez a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Dicho esto, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso en esta reunión número 237. Teniente Alcalde, señor Dino Costa Santolaya Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro Lince, el Mayor César Coloma Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Aburto Tello Comisario de la Comisaría de Familia de Lima PNP, Mayra Espinosa Larcón Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier Javier Erken Bosman Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras, Arabia Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Fabiola Barreda Málaga Fiscal Provincial de la Segunda Fijalía Penal de Miraflores, en representación del doctor Humberto Ruiz Peralta, la doctora Elizabeth Celada Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú, señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contrera Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Viches Aldíbar Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla y licenciado Alonso Ortiz Alcorón, señor Alcárez Muy bien, con el cuero en reglamentario damos por iniciada, instalada primero, iniciada la sesión del día de hoy. Ahora vamos a pasar a la juramentación de la doctora Fabiola Barreda, sé que ella tiene una diligencia, ha anunciado que después esto tiene que continuar con sus labores en el poder judicial, entonces vamos a proceder con la juramentación. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se va a proceder a la juramentación de la doctora Fabiola Barreda Málaga, jueza del quinto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, incorporándose al Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. La juramentación a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Doctora Fabiola Barreda Málaga, jueza del quinto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores. Juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida. Ha sido la juramentación de la doctora Fabiola Barreda Málaga, jueza del quinto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, incorporándose al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. El doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del comité, continuará con la reunión. Muchas gracias. Tenemos también unos invitados a los que estamos aguardando. Tenemos al señor Félix González Polar, que es de la organización Onward, y tenemos a dos representantes del extranjero, de El Salvador y de Bolivia, que lo acompañan. Nos pidieron esta reunión y en cualquier momento se van también a incorporar a la misma. Bien, dicho esto, tenemos nosotros en el programa la premiación de un grupo de serenos, que son personas que han tenido una labor destacada, que se encuentran en la sala, y los vamos a reconocer con el tulipán de oro. Premiación para el personal de la Municipalidad de Miraflores, en el área de serenazgo, con el tulipán de oro. Área 1. Sereno Bernabél Azabache Hernán. Sábado 7 de noviembre, a las 19.25 horas, durante su patrullaje, el sereno es alertado por un vecino del robo de autopartes en la calle Eduardo de Javis, 126. Con las características del sujeto, procede a la búsqueda de este, logrando retenerlo en la cuadra 2. Hasta la llegada del efectivo policial, en su poder se le encontró una bolsa que contenía un autorradio y un celular. El señor alcalde de Miraflores, y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Wells, procede a imponerle el tulipán de oro, y hacer entrega del diploma y premiación respectiva. Área número 2. Sereno Pérez Tolentino, Víctor Manuel. El domingo 22 de noviembre del presente año, a horas 4 y 48, el sereno especialista de servicio en la zona 4B, se percató que un sujeto estaba corriendo por el malecón Balta, siendo perseguido por dos personas, gritando una de ellas, ladrón. Actuando de inmediato, reduciendo al sujeto, siendo capturado en el parque Trípoli, e identificado posteriormente como Giancarlos Moisés. Palomino Solano. Después se hizo presente la señora Fernanda Garcés Juárez, domiciliaria en la calle Grau número 556, Miraflores. Indicando que dicho individuo trató de arrebatarle su celular. Agradeciendo por la rápida acción, el delincuente fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Sereno, Camaní, Puertas, José Antonio. El sábado 28 de octubre del 2015, a horas 21-22, el sereno táctico se encontraba de servicio en la calle Bolognesi, cuadra 1, Compardo, cuadra 7, donde se percata que varias personas corrían persiguiendo a un sujeto, las cuales manifestaban que había robado. Iniciando la persecución por la calle Arica con 2 de mayo, divisando al sujeto intervenido, reduciéndolo y capturándolo. Posteriormente se hizo presente la señorita Pomarino Sarmiento Joan Giselle, de 28 años, reconociendo al sujeto, el cual fue identificado como Carlos Daniel Salomé Huánuco, sin documentos personales, indicando que dicho sujeto era el que había arrebatado su celular, marca iPhone, valorizado en 1.500 soles. Agradeciendo por la rápida acción, dicho sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Área número 3, sereno Jimmy Cabrera Montero. El día 25 de agosto del presente año, de servicio en pasajes Rosales, en circunstancias que realizaba su ronda a inmediaciones del óvalo y Greta, observo que una joven de aproximadamente 25 años, temerariamente se trepaba en el muro de la parte alta del bypass de la avenida Benavides, límite con surco, en una decidida actitud de querer arrojarse al vacío. Ante estas circunstancias, el sereno corrió hacia la joven suicida, logrando cogerla de la cintura cuando ésta ya se encontraba en el aire, poniendo en riesgo su vida, pues el peso de la joven hizo que perdiera el equilibrio, logrando sujetarse del muro del bypass, siendo apoyado por personal de serenazgo que acudió en apoyo, evitándose así el trágico final. Fue identificada como Daisy Jelly Noriega, la misma que fue puesta buen recuerdo y la policía la entregó a sus familiares. Sereno Florencio Chuan González Santos. El día sábado 5 de diciembre aproximadamente a las 12 y 10 horas se produjo un asalto a dos cambistas a la altura de la cuadra 11 de la avenida 28 de Julio, perpetrado por cuatro delincuentes armados en dichas circunstancias. El motorizado en su servicio de patrullaje llega al lugar en pleno proceso del asalto, deteniéndose en la cuadra 3 de Francisco del Castillo, al costado derecho del automóvil negro utilizado por los delincuentes, de donde bajó al conductor encañonándolo y con palabras oeses, lo amenazó con dispararle si no se retiraba del lugar. Ante lo indicado, sobreponiéndose emocionalmente, en forma valerosa el motorizado avanzó 30 metros aproximadamente, accionó el botón de pánico de su radio y bloqueó con su moto el tránsito de vehículos en la calle Charrears, para producir una congestión vehicular y evitar la fuga de delincuentes, quienes subieron con dirección a la vía expresa de Comenavides, conduciendo el automóvil negro con lunas oscuras sobre las veredas aledañas, poniéndose a vista de todos los presentes. Sereno del Carpio Cruz Jordi. Martes 17 de noviembre a las 19.45 horas, durante su servicio en el puente González Prada, el sereno se percata que dos sujetos se dan a la fuga tras haber arrebatado el celular a una menor, procediendo de inmediato a seguirlos, logrando alcanzarlos y retenerlos con ayuda de Zucán Atena, en Paseo de la República, cuadra 51. Se recuperó el celular arrebatado y se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores a los dos sujetos menores de edad. Felicitaciones. Ha sido el reconocimiento con el Pulipán de Oro a personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, subgerencia de Serenazgo en acciones distinguidas. El doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y presidente del comité, continúa con la reunión. Bien, ahora sí tenemos en sala al señor Félix González Polar, que es representante de ONGAR, un amigo antiguo de la casa además, con quien hemos trabajado muchas cosas y muchas actividades desde ONGAR. Y también lo acompaña el diputado Luis Fabián, que viene de El Salvador. Bienvenido a poder tener un reconocimiento de la experiencia que tenemos aquí en Miraflores. Esta es la reunión número 237 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que comenzó nuestra primera gestión. Y de lo que va el año es la número 47. Entonces, se lo comento para que usted pueda aquí latar todos los viernes, nos reunimos a poder tomar decisiones. Hoy tenemos también una importantísima exposición de la señora Carmen Macías, que está al lado de Félix y que la vamos a escuchar a continuación. Adelante, Carmen, por favor. Muchísimas gracias, apreciado alcalde, teniente alcalde y a todos ustedes del Comité de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias por la invitación. La idea de estar acá es porque estamos respondiendo a un pedido del señor alcalde para que Cedro pueda coadyuvar a todos los esfuerzos que ustedes están haciendo y ese excelente trabajo en seguridad ciudadana. En el municipio de Miraflores, Cedro ya ha venido trabajando con la gestión del alcalde Muñoz, pero de manera un poco esporádica, no tan sistemática. La idea ahora es tener un programa de prevención de drogas y de conductas de riesgo en general en el distrito de manera mucho más sistemática. Se está trabajando con el doctor Contreras, yo le agradezco muchísimo porque realmente nos ha dado muchos insumos con los cuales podemos hacer un plan que realmente responda a las necesidades del distrito. Entre los antecedentes, nosotros tenemos resultados de la universidad, por ejemplo, Cayetano Heredia, también de la investigación del teniente alcalde, Gino Costa, donde la relación entre el delito, las conductas o las infracciones están muy, muy relacionadas con el consumo de drogas. El Perú, para nuestros amigos extranjeros, es un productor de hoja de coca y la hoja de coca va en un 95% a la elaboración de drogas cocaínicas y estamos entre los dos países exportadores de cocaína del mundo. Felizmente, el consumo en el Perú está más o menos estabilizado, si lo comparamos con algunos otros países de la región, como por ejemplo Argentina, Brasil o Chile. Sin embargo, hay que trabajar muchísimo y yo felicito realmente al alcalde que tenga esta iniciativa. La idea del programa que vamos a hacer es tener un diagnóstico, algo rápido, que se sume a lo ya experimentado por Cedro con el municipio y que nos permita tener indicadores y metas muy, muy claros para poder evaluar después de un año lo que vamos realmente logrando. generalmente se hacen actividades, pero a veces no hay ese tiempo o no hay esa actitud de poder evaluar y decir, sí, efectivamente hemos bajado tal cosa, hemos podido tener estos logros. Eso lo va a tener este plan anualmente. La idea también del plan es no comenzar de cero porque ustedes hacen cosas excelentes y los programas del municipio que los he visitado también como parte del diagnóstico son muy buenos. La idea es potenciarlos y potenciarlos con información, con capacitación en el área, como les digo, de prevención del uso de drogas, pero también de otras conductas de riesgo. También territorialmente nos vamos a centrar más en los lugares de mayor vulnerabilidad. Tenemos ocho solares a los cuales vamos a poder llegar y también trabajar muy de cerca con la UGEL para tener una experiencia piloto en el colegio de Chipión Yona. Muchos de los jóvenes o de los adolescentes que estudian en el Chipión Yona también son vecinos en los solares. Entonces la idea es trabajar no solamente con ellos, sino también con la familia, sea cualquier tipo de familia que ellos tengan. Una de las cosas que hemos detectado también en los programas es que a veces no se tienen lugares de referencia a dónde mandar a una persona o a una familia o a un niño cuando se encuentra un problema. Entonces CEDRO también tiene lo que se llama lugar de escucha, que hace consejería presencial, tiene una red de derivación también de centros terapéuticos del Estado o privados y va a trabajar con ello para poder derivar en casos que se necesiten. CEDRO tiene también dos albergues, uno de niñas y otro de niños, con situaciones muy dramáticas. También podemos recibir de parte del municipio, si fuera necesario, chicos en abandono. Entonces la idea es esa, que ustedes puedan derivar de sus programas a personas que tienen problemas. Por ejemplo, ustedes están hablando con uno de los serenos, esta muchacha que quiso suicidarse. Hay que ver qué se puede hacer con ella, a dónde se le deriva, qué tipo de problema de salud mental tiene. Pero también personas que de repente roban y que están metidas en droga. Gino ha constatado que de los sentenciados, casi el 60% ha cometido seis horas antes, ha tenido consumo seis horas antes de cometer un delito. ¿No? 30, 30, estoy exagerando un poco. 30. Entonces también se va a contar con una red de derivación. Bueno, eso es lo que quería contarles. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos trabajando ahora ya con la línea base para poder tener, como les decía, una evaluación de impacto y de resultados que nos permita decir, sí, esto funciona. Y qué programa puede necesitar también mayor reforzamiento. Capacitación a los serenos para que también tengan más conocimiento sobre la cuestión de drogas. Capacitación a la policía la hacemos, tenemos una relación muy cordial y permanente con la policía. Y a todos ustedes, o sea, no solamente los grupos de mayor vulnerabilidad o los grupos donde vamos a poner el foco, sino también los funcionarios de los programas, los ejecutores de los programas del municipio. Yo creo que eso en un resumen es lo que queremos y vamos a hacer. No sé, Jorge, si pudiera alguien tener alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver. Encantado, Carmen. No sé, traslado la inquietud. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, mencionar algo, complementarlo ya expresado, para que las personas que no han tenido contacto antes con Carmen estén más familiarizados con ella. Ella es vecina de Miraflorina, pero aparte de eso, que por ahí partimos, que es vecina de Miraflorina, es directora administrativa y además directora ejecutiva de CEDRO. Es una persona que está muy vinculada al tema de prevención. Ha sido presidente ejecutiva de Devidas hace muy poco. Y entonces su expertise, su conocimiento y el expertise y el conocimiento de toda la institución, me refiero a CEDRO, es realmente muy valiosa para lo que se quiere hacer. Yo le agradezco también a Carlos Contreras por esa visión de poder incorporar a CEDRO en el trabajo de prevención que se está haciendo en el distrito y hacer pues que las cosas sean muy fluidas. Tenemos algunos puntos, como bien ha mencionado Carmen, donde podemos hacer un trabajo de prevención. Creo que es lo más importante aquello, porque el hecho de querer recuperar a chicos que ya están en el tema de drogas es mucho más complicado. Si trabajamos el tema preventivo, podemos ser todavía mucho más eficientes y además esto es todavía menos costoso, que está recuperando una persona, costoso en términos amplios, porque una persona que está en temas de drogas realmente genera un impacto muy serio a la sociedad. Creo que el señor Teniente Alcalde estaba levantando la mano, le damos el uso de la palabra, así que así ha sido. Adelante por favor. Gracias Jorge, solo para sumarme, creo que es excelente tener a Carmen hoy día y saber que vamos a trabajar con ella y con Cedro en los próximos... Vamos a seguir trabajando en realidad, pero de manera reforzada. Y son dos cármenes, porque acá está Carmen Barco, de Cedro, que yo quisiera también darle mucho mérito, porque ha estado trabajando muy fuertemente con el doctor Contreras. Por supuesto. Solo una preguntita, Carmen, tú hablabas de la necesidad de hacer un diagnóstico y después focalizar las intervenciones y hablabas de ocho solares. No sé si te puedes, digamos, referir un poquito más a eso, en qué consisten y por qué trabajar ahí, más o menos qué tipo de intervención se está pensando. Y segundo, lo que nosotros tenemos es una afluencia muy grande, gente de fuera del distrito, que viene sobre todo los fines de semana a tomarse sus tragos, ¿no? Como ocurre también en Barranco y otros lugares de Lima. Difícil hacer una intervención ahí, ¿no? Pero es un desafío cómo tener una imaginación para llegar a esos jóvenes sin decirles no tomen, pero, digamos, háganlo con cierta responsabilidad. No sé si eso también es algo que ustedes están pensando hacer. Sí, nosotros tenemos experiencia en estos dos planos, ¿no? El plano, el último que tú estás mencionando, es muy importante porque no solamente se trabaja con una información, una difusión en la calle, ¿no? Sino fundamentalmente se trabaja con los equipos de seguridad ciudadana, pero también se trabaja con los dueños de los bares. Se trabaja con los dueños de las cantinas, a veces de las bodegas donde se vende, ¿no? Por ejemplo, se ha tenido mucho éxito en la cosa de tabaco, o sea, no vender al menudeo, etcétera. Tenemos un programa que se llama Luz Ámbar y Luz Roja que se les da a los dueños de bodegas, de bares, etcétera, como premio, pero también como advertencia, ¿no? Sensibilizar, por ejemplo, a una persona, a un bartender que sepa a dónde decirle a la persona que va a tomar también, ya, ¿no? Hasta acá, hermano, ¿no? No más, ¿no? Pero también sensibilizar a los chicos en la calle. Y el otro plano es el plano ya más de prevención específica y concreta con los grupos humanos más sostenida también en los solares. Nosotros hemos tenido mucha experiencia en Renovación, en la Victoria y también en Barrios Altos, de trabajar con los solares. No es fácil. A veces no se puede entrar hablando de drogas, por razones obvias. Se va a entrar hablando de los niños, de cómo criar mejor a los niños, de evitar el castigo físico, etcétera, y por ahí se va entrando al tema. O sea, es una labor comunitaria de proceso también, ¿no? Vamos a ver cómo va en Miraflores. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Para seguir calentando las intervenciones, Carmen también es medalla cívica de la ciudad de Miraflores por su trabajo justamente en los temas de drogas o de prevención en temas de drogas. Bien, Carmen, si no hay más intervenciones, muchas gracias. Vamos a trabajar muchísimo contigo y con toda la institución. Estás invitada a quedarte si quieres en el comité, pero también si tienes alguna actividad puedes ir a tu actividad de ser el caso, ¿no? Con toda la libertad de... Le vamos a dar uso de la palabra ahora a nuestro secretario técnico, al señor Augusto Bea García, para el informe semanal. Yo en estos momentos los voy a dejar, por las razones que había expresado, va a seguir presidiendo la reunión el señor Teniente Alcalde. Reitero mi agradecimiento por este trabajo de todo el año, ya no nos vamos a ver el próximo viernes porque es el día navideño, pero sí va a seguir trabajando el grupo más afiatado de lo que es Policía Nacional y Serenazgo, que van a tener la reunión el día jueves, de todas maneras, o el día previo, no sé si el miércoles, pero van a seguir ellos coordinando y se van a seguir haciendo las reuniones de los días lunes con la fiscalía. Eso, de todas maneras, para que la marcha de la fiscalía también siga su curso. Tenemos unos días festivos, estos días festivos hay que ponerle más punche, como se dice, creo obviamente, hay que estar más sobre el caballo. Viene mucha gente, ya el señor Teniente Alcalde ha dicho algo que es una realidad, mucha gente viene los fines de semana a tomar o a pasar un momento de diversión en el distrito y eso hace que haya necesidad de una mejor atención en las calles. Yo solamente antes de que el señor Augusto Vega dé el informe semanal, quería mencionar que está muy atento a algunas ocurrencias de los últimos días. Un robo que ha habido en Barranco, por ejemplo, muy cerca de donde está una institución de la Policía Nacional robaron a unos periodistas que estaban haciendo un documental. Quiere decir que la cosa está un poco caliente en los últimos días, hay que estar atentos. Hay que estar atentos, no es ningún secreto en la época de Navidad, Año Nuevo o cualquier espacio festivo, se incrementan las ocurrencias. Hay que estar atentos para que Miraflores no se incremente, sino todo lo contrario, que bajen. Y con esto reitero mi agradecimiento, les doy un abrazo por Navidad a todos, le damos el uso de la palabra al señor Augusto Vega García y desde este momento preside la reunión al señor Teniente Alcalde. Permiso. Gracias, señor Alcalde. Señoras integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Quiero resaltar una muy buena intervención que había el día miércoles en coordinación con la Comisaría de San Antonio. Se presentó un asalto en la jurisdicción de Surquío con cuatro individuos requeteros. Los mismos que fueron perseguidos, se aplicó el plan CERCO en toda la jurisdicción y se logró capturar a dos delincuentes en el distrito de Miraflores porque habían pasado al distrito nuestro, siendo capturados por personal sereno y policías de la Comisaría de San Antonio, lo que ha permitido desbaratar una banda que venía asolando en asaltos y robos en la zona sur de Lima. Asimismo, quiero informar que continuamos con las reuniones de los días jueves, las reuniones operativas de los días jueves, donde asiste el Comisario de Miraflores, San Antonio, la Divincri, el cuadrón de emergencia. Asimismo, ha salido un documento del Director General de la Policía Nacional en el cual indica que a partir del 1 de enero del 2016 ya hay dedicación exclusiva por parte del personal policial. Entonces, yo quisiera que los señores comisarios, si tienen algún alcance sobre esta disposición, cómo va a ser el servicio individualizado que veníamos prestando con la Policía Nacional, donde efectivos subían a nuestros vehículos de serenaje. Con esta disposición, yo creo, dedicación exclusiva, ya no tendríamos la oportunidad de tener policías en nuestros vehículos. En su momento, yo creo que cada uno de los señores comisarios van a explicarnos sobre esta disposición emitida por la Dirección General de la Policía Nacional. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Preguntar si en la reunión de los jueves, ¿estuvo también un representante de Los Alpones? No lo mencionó y no lo veo acá. No, el comandante de Los Alpones ha sido cambiado ya hace 10 días. Entonces, ha nombrado un nuevo comandante que recién está haciéndose cargo y ya hemos contactado con él y vamos a tener una reunión en el transcurso de la próxima semana con él. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo solo felicitar por la intervención que ha llevado a la captura de una banda de raqueteros aquí en el distrito. No sé si nos puede dar un poquito más de información, cómo así nos enteramos de que parece que a través del 105, no he leído en el periódico, se tuvo conocimiento de que esta banda había sido ubicada. ¿Cómo ha sido la intervención? Bueno, en su momento el comisario San Antonio va a explicar los detalles. La comunicación vino por 105, vino por Serenago Sin Fronteras, donde alertaron a todas las municipalidades distritales de que en Surquíba se había producido un asalto. Inclusive había una señora herida de bala. Entonces, a mérito de esa comunicación, se alertaron a todas las unidades, se aplicó el plan CERCO, que como vuelvo a reiterar, con el éxito que en Viraflores se capturó por parte de Serenos a dos delincuentes que habían participado en los hechos. Excelente. Entonces, después retomamos con Aburto el tema. ¿Algo más? Le damos entonces la palabra al comisario Maguino, por favor, Mayor. Muy bien, buenos días, señor teniente alcalde, buenos días, integrantes del CODICET. Bien, invitados todos. Bueno, bastante satisfecho porque esta semana no hemos tenido novedades de importancia, es decir, no hemos tenido capturas en flagrancia, lo que significa que la labor preventiva que se está realizando, no solo el personal de la comisaría, sino también las unidades especializadas, Escuadrón de Emergencia, Halcones, la misma Divincri, Policía de Turismo y Tránsito, se está realizando una labor bastante agresiva en lo que respecta a la prevención aquí en el distrito. Han disminuido, se podría decir, durante esta semana lo que es este raqueteos aquí en el distrito, dentro del distrito, y lo que es la presencia de tenderos que siempre le hemos tenido. Sin embargo, se han incrementado hoy los accidentes de tránsito, sabemos que por el tema de las fiestas concurren muchas personas a este distrito a hacer sus compras y aumenta mucho la incidencia de vehículos aquí en el distrito. Hacer un llamado a la ciudadanía para que... Se están también realizando las labores de aceleramiento durante todo el día y esperemos que culminemos el año airosos y sin ningún hecho resaltante. Ya lo dijo el Coronel Vega, con relación a la intervención meritoria que ha realizado el Serenazgo, la Comisaría de San Antonio, ha sido muy eficiente el tema del Plan Cerco, finalmente se logró, se ha realizado en forma muy eficiente porque todas las comisarías acantonadas en esta zona, la DICT-3-1, han estado atentas. Cuando se recibió la información radial, todas las comisarías cerraron sus zonas de escape y eso permitió esta captura tan importante que hemos tenido durante la presente semana. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo sí quisiera hacerle un comentario, comandante. Me hace gracia cómo usted explica el éxito en la labor preventiva. Se refiere a su propio esfuerzo como comisaría, al esfuerzo de la comisaría de San Antonio, al escuadrón de emergencia, a los halcones y omite completamente el aporte del Serenazgo. Como lo hizo cuando hizo su presentación acá y yo tengo estas fuerzas a mis ojos en el distrito. ¿Y el Serenazgo? ¿Y el Serenazgo, digamos, somos una sola cosa? ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen las normas? Que usted con el gerente de seguridad ciudadana se sientan y organizan el plan de vigilancia y patrullaje en el distrito. Entonces, usted como comisario de la comisaría principal, ¿tiene a sus órdenes también la fuerza del Serenazgo? No, cuando hablé, hice bastante alusión y resalté el tema de la captura importante que hemos tenido y nombré primero al Serenazgo, ojo, ni siquiera nombré la comisaría. No, entre el Serenazgo y la comisaría de San Antonio. No, eso sí, lo repetimos al video. Y siempre hemos resaltado esa labor. Tan es así que estamos recibiendo también, bueno, gracias también por su hincapié, en forma diaria estamos recibiendo 10 efectivos del plan patrullaje 40 seguro, los cuales están distribuidos en todas las unidades móviles de Serenazgo. Tenemos un servicio desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas exactamente, que están realizando el patrullaje integrado. Y eso también, obviamente, es una labor preventiva muy importante que tenemos aquí. Muy bien. ¿Y qué respuesta le tiene a nuestro gerente de seguridad ciudadana que tiene preocupación? Creo que todos saludamos, ¿no es cierto?, que la policía pueda avanzar hacia un régimen de dedicación exclusiva. Pero obviamente sin que eso afecte la relación de cooperación, ¿no es cierto?, entre la policía y el Serenazgo. Si el Serenazgo tiene vehículos que pueden ser puestos a disposición de la policía para que la policía tenga un mayor alcance y pueda tener más efectivos patrullando, sea a través del individualizado o sin individualizado, tenemos que hacerlo. No vaya a ser que a partir del 1 de enero ya no tenemos, digamos, policías en las unidades del Serenazgo, eso creo que nos haría daño a todos, ¿no? Y eso, obviamente, nos preocupa mucho. Sería bueno saber qué instrucciones están recibiendo ustedes al respecto. No sé si ya saben, han recibido algo. No, simplemente, justo estuvimos conversando esta semana con el coronel Vega sobre esta situación. Yo voy a realizar las averiguaciones en la dirección general, cuál va a ser la posición de la institución para este servicio que realizamos. O, en todo caso, si vamos a recibir el apoyo correspondiente porque el tema del patrullaje integrado, obviamente, es una política del Ministerio del Interior, el mismo ministro, ¿no? Está poniéndole bastante énfasis a esta situación del patrullaje integrado. Bueno, estamos en las averiguaciones, pero debe finiquitarse antes de fin de año esta situación. Muy bien, muchas gracias, comandante. Sí, don Fernando. Primero, muy buenos días con todos. Mi pregunta es justamente hacia el último punto que he hablado con la tía de Paguiño. Lo que yo quería pedirle a la mesa, y no tú, que has estado mucho más ligado a este mundo policial, y antes que nada felicitar por resaltar la labor del serenazgo, que si bien es cierto, es un grupo de civiles como nosotros, que dan el todo, y hoy día los hemos premiado, sobre todo la labor de un civil a favor de la comunidad. No viven o viven acá, pero la dan a favor. Colaboran con la Policía Nacional, siempre sean atentos, son la voz de alarma, son la primera gente. Yo puedo ser un crítico, porque no quiero, si hay una nota de 0 a 20, quiero que se hagan 40, el doble. Yo lo felicito, felicito esa intervención tuya. Y la segunda preocupación es, si una unidad, ahora que ya está en el servicio, el 31 se acaba, y el primero comienza, ¿cómo va a ser con los faltantes? Cuando una unidad tiene 70 y va a requerir, en un momento, en una tabla, que creo que tanto los oficiales de acá lo saben, van a requerir más personal, porque eso es lo que necesitan. Entonces, en ello, va a haber un desfasante, porque 8, 8, 8, no llego a cubrir la 24. Entonces, sería bueno que de una vez, sincerar, enviarle una carta al Ministro del Interior para que vea la carencia de personal que se requiere, que tenemos, perdón, en estas dos comisarías. Y bien también, recasto tus palabras que siempre he dicho, Mireflores, es un lugar perfecto. No vamos a crecer a lo ancho, hemos crecido horizontalmente y además recibimos más de 600 visitas diarias. Entonces, más la población, la cantidad de policías que puede tener el señor Maguini o el señor Agurto es insuficiente. Además, también nosotros colaboramos con el Cerenado, pero ¿quién nos apoya? Y hay que cubrir esas herencias que una vez que cuando rendieron cuentas el señor Maguini o el señor Agurto nos dimos cuenta de la cantidad de policías que teníamos que era bien pequeña. Eso lo resalto para ver si se podría hacer una carta diciéndole que incrementen más personas. Muchas gracias. Yo tengo dos comentarios. El primero es que la policía también es civila. O sea, no solo los enelamos son civiles, la policía también es civil, la policía no es militar, es un cuerpo civil. Perdón, uniformado, sí, pero civil. Y segundo, no nos hagamos ilusiones con más personal policial porque con la información que tenemos actualmente sabemos que un distrito como Miraflores tiene más policías por habitante que la mayoría de distritos del Perú. Felizmente, nosotros tenemos el serenazgo, por eso digo que el trabajo tiene que ser integrado. Nos sentamos en una mesa, los comisarios, el escuadrón, los escuadrones, la gerencia, y bueno, hoy tenemos todos estos recursos, ¿cómo hacemos para utilizarlo de la mejor manera? y si vemos los recursos que tenemos, tenemos más que suficiente para dar un buen servicio. O sea que, digamos, perdone que lo discrepe con Fernando, pero no nos hagamos ilusiones. Yo acabo de estar la semana pasada en Lomas de Caraballo, que está pasando Puente Piedra. 40.000 habitantes, dos policías. Olvídate, sin moto, sin vehículos, sin nada. Esa es la realidad de Lima y no es distinto el país. Entonces, hagamos buen uso de lo que tenemos y démonos por bien satisfechos porque es un distrito en el fondo, digamos, privilegiado. Muy bien, entonces, le pedimos a Urto que continúe, continúe, por favor, a Urto. Señor Teniente Alcalde, Don Gino Costa, señores integrantes del COICEC, amigos que nos visitan del extranjero, vecinos, presentes, amigos que nos siguen por las líneas de Mira TV. Es verdad, se puso en plan el plan Cerco, el operativo plan Cerco en ejecución y en forma unida, homogénea, trabajó el personal de la policía, personal de Serenazgo, Serenazgo sin fronteras y quiero recalcar que nos habíamos olvidado de que la persecución empieza en Surquillo y había, acá con mi comandante, empezaron la persecución Dícter Sur 1, perdón, el cuadro de emergencia Sur 1 en la jurisdicción de Surquillo. ahí traigo una foto, a ver si lo podemos reconocer. Entonces, ¿cuál es lo que se saca en una intervención? De que la central de alerta Miraflores, integrada por policías, por serenos, tenía una información radial veraz y precisa en el momento exacto. eso hay que recalcar de que uno dirigía la operación. Estos señores después de salir de Surquillo ingresan a la jurisdicción de San Antonio al verse rodeado por personal del cuadro de emergencia comisaría de San Antonio y personal que tengo en patrullaje integrado de Serenazgo Miraflores trataron de empezar a esquivar por diversas calles y al llegar a la altura de Lobo Libreta ya se veía sin ecapatoria chocan impactan impactan a la altura de Plaza Vea su vehículo y se queda inoperativo bajan los cinco sujetos y hay un fuego cruzado entre personal policial Serenazgo y estos delincuentes toman la altura de la calle 28 se esparcen la preparación agilidad de muchos policías y serenos hizo de que la captura sea a la altura de ahí un parque Aragure ¿no? Entonces lo que se encarga de que hubo una eficiente labor policial eficiente labor policial eficiente labor de Serenazgo y que sea como base para poderlo nosotros aplicar nuevamente Se le encontró cuatro armamentos una Taurus una Jaguar una HKP9 y una Beretta todos limados con la serie erradicada limada y todos debidamente abastecidos algunos castuchos sin pecutar y otros pecutados encontramos en el vehículo acá haciendo la revisión con el señor comandante Ferruzo diversas placas clonadas placas originales y placas imantadas en el vehículo encontramos quejes encontramos maliguata y lo más importante poniendo de manifiesto la responsabilidad y la honradez del policía Miraflorino del policía y del sereno Miraflorino se encontraron más de 15 a 20 billeteras todas con su dinero en efectivo se encontraron iPods se encontraron más de 12 a 15 celulares de última generación se encontraron zapatillas se encontraron joyas relojes raquetas estos tipos eran el terror donde más de hace dos meses en un Toyota Corolla Negro nosotros teníamos la información que era un Yaris pero era un Corolla Negro venían acechando a la jurisdicción tal es así que se hizo la coordinación con la Divicri Miraflores y han aparecido si no me Mayor Coloma me deja equivocar más de 60 60 agraviados ¿no? entonces quiero poner manifiesto el agradecimiento que cuando hacemos algo malo lo generamos pero cuando hacemos algo bueno también lo decimos ha sido una buena operación y están relacionados a muchos robos en San Antonio y Miraflores eso ya se encuentra a cargo de la investigación de la Divicri Miraflores en estrecha concordancia con la segunda fiscalía provincial en los penales de Miraflores doctor Bustillo entonces la primera la primera entonces se ha actuado muy rápido doctor otra cosa es que pasamos a otro tema ojalá que si hay una orden que hasta 31 pero ojalá que los convenios por intermedio de su persona puedan seguir porque a veces va a ser un problema de que usted nos da el material logístico y el potencial humano lo tenemos lo debemos tener nosotros porque reduciríamos la capacidad operativa en lo que es prevención y investigación muchas gracias solamente para agregar que el documento que ha salido de la dirección general la letra la voy a mencionar que dice lo siguiente a mérito de la publicación en el libro oficial de Perón del documento de la referencia el personal de la policía nacional de Perú a partir del 1 de enero del 2016 está sujeto a provisiones incompatibilidad señaladas en la cotada de norma legal por lo que resulta inviable la renovación o suscripción de convenios o sea no dan la oportunidad de firmar un convenio como está pidiendo entonces por eso esto tendría que definirse internamente en la policía nacional como hacer los procedimientos para poder nosotros captar un personal policial y que suban otro vehículo yo quería insistir en Aburto la información llega del 105 105 alerta de que ese ese grupo de raqueteros ¿cómo nos enteramos de eso? señor local buenos días para darle un alcance un poquito más específico esta banda que ha estado operando desde hace por lo menos 20 días en la policía de Surquillo límite con Miraflores San Antonio es un trabajo de hormiga que ha estado realizando el personal de inteligencia de la comisaría de Surquillo hemos pedido coordinando en varias oportunidades operativas en la noche que es donde salían a operar el día del hecho arrebatan a una una persona subjetera la engañona la golpea y lanzan por la por intermedio de la de la central del del serenazgo la información sobre el hecho que inmediatamente a través de serenazgos y fronteras irradian a todos los los centros de monitoreo inmediatamente llega la comunicación también al 105 y al departamento de emergencia sur 1 toda la comunicación es simultánea se inicia la persecución ahí en Surquillo llega por Marzano ya lo ha explicado directamente el comisario y lo importante ha sido la disciplina en las comunicaciones la información ha sido veraz subjetiva características sobre todo y ha permitido que el plan cerco funcione toda vez que como repito la la comunicación ha sido importante en este caso ha sido fundamental y la disciplina solamente a través del 105 o a través de la central en el caso de los patrulleros de emergencia la central de Sur 1 han podido distribuir ubicar los vehículos y alcanzar el logro como lo recalca del mayor esta es una banda que ha estado cometiendo hechos por más de 20 días como lo ha recalcado se han encontrado billeteras que en el día en ese día han sido objeto de de robo teléfonos varios objetos que ya se le por intermedio ya de la de la comisaría se les ha invitado para que puedan reconocer primero y recuperar su prenda inclusive el día del hecho se han acercado algunos agraviados y los han reconocido si él él es el que me ha dispuesto con la pistola me ha me ha me ha agredido incluso personal del Ecuador de emergencia al momento de de proceder a su a su captura ha habido han hecho uso del arma de fuego toda vez que uno de ellos ha ellos han hecho disparos contra el personal policial y el efectivo al momento para repeler se ha disparado hay heridos que han sido inviertamente conducidos al hospital o sea se ha actuado dentro del marco legal forma profesional eficiente y como no me lo repite en este caso la policía nacional conjuntamente con las fuerzas de Serenago han hecho un buen trabajo lo recalcamos pero es un es un paso de los muchos todavía que nos quedan por recorrer no podemos decir que ha sido termina el día no es un paso más de los muchos que tenemos que dar para dar la tranquilidad sobre todo a la ciudadanía en estas fechas y seguirnos preocupando con la misma con la misma importancia de que siempre tenemos que estar un paso adelante de estos delincuentes muy bien nosotros estamos seguros de que han habido víctimas aquí en Miraflores o sea que esa banda está operando en Miraflores también y digamos quien está a cargo de los bienes recuperados y como vamos a hacer saber a las víctimas que todavía no no saben que podrían estar sus pertenencias qué tipo de políticas comunicaciones digamos más allá de hacerlo saber aquí en Miraflores a través de Miratv el 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 claramente la divincri se abocó a las investigaciones con la participación y bajo la función directiva del ministerio público la segunda fiscalía de Miraflores los cinco detenidos se encuentran bajo jurisdicción policial y como indicó el comandante Ferruso después de la brillante intervención porque así yo la puedo catalogar uno de los heridos uno de los heridos se encuentra en esos momentos en el hospital Casimir Uriva porque va a tener que ser sometido a una intervención quirúrgica ya que tiene una lesión grave a la altura del brazo y antebrazo derecho oportunamente el señor general director de la región Lima el general Salvador Iglesias ha presentado a la opinión pública esta intervención policial se ha propalado por los diferentes medios de comunicación televisiva abierta y actualmente se están presentando los agraviados en la divincri Miraflores ya hay varios hay varias personas que han identificado plenamente a las personas y bueno vemos que esta conducta criminal típica es agravada por la forma como desarrollan bajo el empleo de un vehículo asociados bajo un iniciativo criminal y lo que podemos determinar es que estas personas utilizan mucha violencia al momento de atacar a sus víctimas así que bajo el amparo de la ley orgánica del ministerio público la función directriz como lo vuelvo a decir se está determinando y se va a consumar una investigación prolija para ser puesto a disposición de las autoridades competentes es lo que yo le puedo informar el día de hoy sobre este caso gracias muy bien yo quisiera hacer la misma recomendación que hemos hecho en otras oportunidades se necesita hacer una evaluación en este caso para saber por qué todo funcionó bien en otras oportunidades hemos recomendado una evaluación para saber en qué fallamos ahora sería bueno hacer una evaluación para saber por qué todo salió bien también se aprende cuando no sólo cuando se cometen errores sino cuando las cosas se hacen bien y podemos eso convertirlo en práctica regular Ferruzo efectivamente señor alcalde como le digo no es un triunfalismo pero es importante sacar de repente algunas conclusiones positivas y quizás el mérito de las experiencias anteriores es que podemos estar corrigiendo algunos errores que hemos estado cometiendo coordinando permanentemente con las comisarías con personal de serenazgo para poder tener el objetivo claro claro sobre desplazamiento características y posibles posibles rutas de escape de los de los delincuentes pero como usted mismo explica si nos hemos reunido ayer y hemos estado viendo mejorando algunas cosas más que de aquí al obsesivo vamos a tener que seguir con la misma insistencia y profesionalismo tratando de evitar no es que hasta ahí terminó no vamos a seguir y quizás podamos cometer Dios no quiera algún error en la medida que podamos vamos a tratar de evitarlo bien doña María si este buenos días quería resaltar que la semana pasada quedamos en que los las buenas acciones de la policía de serenazgo iban a ser resaltadas cosa que ya yo lo tenía en mente decirlo pero usted me ganó ese día pero ante tantas olas que ahora se escuchan de la policía que está haciendo mal me parece que debería miraflores con mayor razón resaltar estos hechos y felicitarlos a todos ustedes señores policías y señores serenazgo porque eso resalta que estamos trabajando bien y que ese día que se dijo que íbamos a trabajar mucho mejor lo están haciendo específicamente a la semana ya tenemos resultados de un buen trabajo exhortarlos a que sigan y exhortarlos a ustedes que no solamente se haga esta propaganda negativa sino la positiva y quizás llevar en una en las revistas que nos llegan mensualmente a todos los ciudadanos estas acciones e informar también cómo debemos nosotros ayudar a los policías al serenazgo cómo debemos comunicarnos con ellos y cómo decir realmente las cosas para no tener eso esa comunicación distorsionada a veces que damos eso era todo hasta luego muchas gracias doña María qué tal si comenzamos entonces dándoles un fuerte aplauso a todos los protagonistas y siguiendo en la línea de lo recomendado por doña María yo voy a ser portador del sentir me imagino de todo el comité al señor alcalde para efecto de hacer un reconocimiento especial al personal que participó en esta operación así como hemos premiado hoy día nuestros serenos en la próxima reunión o a principio de enero ojalá que podamos hacer también un reconocimiento porque recuerden ustedes que hace meses estamos diciendo que nos golpean que nos golpean y que digamos esta es una reacción de las que necesitamos para hacer saber que mejor no se vengan a meter aquí en Miraflores porque estamos bien preparados entonces voy a transmitir ese deseo del comité y con esto cerramos entonces en un tono de alegría y de satisfacción por el trabajo realizado perdón si tenemos queremos darle también la palabra a nuestros invitados entonces por favor el señor representante del parlamento salvadoreño no sé si comenzamos por el diputado y después por nuestro amigo de Hongwa don Luis Fabián gracias buenos días a todas y a todos mi nombre es Julio Fabián no Luis Fabián pero agradecerle en nombre de mi país el que esta mañana me den la oportunidad de poder estar conversando con todas y cada uno de ustedes para mí es un privilegio haber compartido esta semana en esta bella ciudad sobre todo para retomar esos temas tan importante como es la seguridad pública que ustedes bien lo tienen créanme que me voy sorprendido de la forma como ustedes están trabajando y sobre todo tratando es algo muy importante como es la seguridad pública un pueblo sin seguridad no tiene futuro yo estoy viendo en ustedes que van en el camino correcto nuestro país está pasando por una delincuencia enorme grande fuerte yo creo que muchos de ustedes lo saben el Salvador es el país en delincuencia lamentablemente lo tengo que decir pero es la realidad que por lo que nos estamos reconociendo es por la delincuencia y eso es gravísimo para nosotros y el estar esta mañana acá escucharles verles creo que eso es lo más importante porque me llevo un panorama más amplio de cómo se debe de trabajar no solo en la parte curativa sino que en la parte preventiva porque esto al final la delincuencia es un cáncer yo los felicito a ustedes por esa enorme capacidad de poder estar trabajando todas las instituciones de la mano creo yo de que la responsabilidad de la seguridad es de todos y que bueno en la forma como ustedes lo están haciendo así es que desde mi país El Salvador un fuerte abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes muchas gracias Don Félix González por favor Gracias señor Teniente Alcalde estimado Sergio señores oficiales y miembros del comité yo represento a una institución que en el mes de marzo de este año cumple 14 años trabajando en América Latina Caribe y países africanos de lengua portuguesa buscando experiencias exitosas en temas de desarrollo local sostenibilidad y el tema de seguridad ciudadana se ha convertido sin duda alguna en un elemento prioritario en los grandes ejes del desarrollo local si bien es cierto muchos países de América Latina han tenido un crecimiento económico sostenido también se han descuidado algunas aristas y aquí en Lima pese a la sensación de que hemos estado viviendo nosotros en la ciudad hay experiencias exitosas hay esfuerzos valiosísimos que pese a las dificultades que pese a la falta de recursos que pese muchas veces a a temas de descoordinación no se logran concadenar y esta experiencia del comité de seguridad ciudadana de Miraflores es una experiencia que a nosotros nos parece una experiencia valiosísima no hemos visto en América Latina no solo en el Perú en América Latina que un comité se reúna 47 veces al año a nivel distrital no hemos visto en América Latina que se pueda sentar en una mesa a personalidades tan importantes puesto que lo comentábamos con el diputado me comentaban en El Salvador es dificilísimo pues que se siente el juez va a decir ¿por qué tengo que ir si me llama el alcalde? o el jefe de la policía ¿por qué tengo que ir si me llama el alcalde? el tema de que todos se sientan importantes en este importantes en este proceso representando instituciones que son vitales representando no solo a la fuerza pública no solamente a los entes oficiales sino a los comités de barrios repretrayendo la voz de la población nos parece una experiencia única señor Teniente Alcalde estimado Sergio que nosotros queremos resaltar y nosotros nos gustaría mostrar esto a nivel internacional nosotros estamos planificando el próximo año una misión técnica en Lima y lo hemos hablado con el señor alcalde y se lo comunico señor Teniente Alcalde y Sergio esperamos mostrar esta experiencia esperamos contar con 40 alcaldes de 12 países de la región y queremos que esta experiencia pueda ser replicada en los demás municipios latinoamericanos y peruanos una vez más muchísimas gracias por abrirnos las puertas nuestras felicitaciones a todas y todos por el esfuerzo enorme que están haciendo comentaba el diputado por estos dos días ha sido vecino de ustedes y yo le dije ayer camine tranquilo camine seguro después nuestras actividades vaya a hacer compras mire la ciudad y eso es lo que ha hecho y ha caminado y se ha sentido seguro en gran parte por el trabajo de ustedes muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por sus palabras don Félix y don Julio César gusto de tenerlos acá muy orgullosos de compartir con ustedes nuestra experiencia creo que parte del secreto es podernos reunir tan frecuentemente porque como ustedes han podido ver ya se identificó que tenemos un problema con el convenio de cooperación con la policía que hay que hacer algo al respecto para ver que viene después podemos también inmediatamente reconocer el trabajo que se ha hecho que llevó a la captura el día de ayer si las reuniones son una vez al mes o una vez cada dos meses no existe esa posibilidad de estar sobre los temas y este es un mérito del alcalde que ha dicho no todas las semanas tiene que ser aunque sea solo una hora pero todas las semanas nos vemos para identificar las cosas buenas y las cosas malas corregir lo que hay que corregir y reconocer y aplaudir lo que hay que hacer todo eso ayuda digamos y con la presencia del mismo alcalde excepcionalmente ha tenido que pararse y salir salvo que esté de viaje por trabajo pero si no él mismo preside eso obliga que las cabezas de todas las instituciones estén presentes y claro al principio todos sentimos que bueno no tenemos tiempo para esto pero resulta que esto es lo más importante porque aquí es donde se evalúa el trabajo que hacemos todos y entendemos que el trabajo es un trabajo en equipo o sea que en efecto es una herramienta fundamental no es que digamos nos permite no cometer errores y no tener dificultades al contrario acá se analizan los errores y se superan las dificultades de manera que con todo gusto y muchas gracias por su presencia sobre el tema anterior yo solo quería saber los detenidos ya están en manos de la fiscalía en mi caso yo vengo de parte de la segunda fiscalía la primera es la fiscalía que está de turno yo tengo entendido que ellos están con las investigaciones el día de ayer y antes de ayer han seguido con las declaraciones pero a la fecha se está determinando la competencia si es que corresponde efectivamente a Miraflores o a Lima por eso es que sería bueno que tengamos a las dos fiscalías presentes muy bien entonces bueno en ese tono de satisfacción con la labor realizada después de un año duro de trabajo le deseamos a todos felices fiestas mantengámonos vigilantes porque vienen dos semanas también que pueden ser pesadas ojalá que no pase nada pero no bajemos la guardia y muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de este largo año de trabajo yo creo que todos ustedes se merecen un fuerte aplauso aplausos gracias gracias aplausos gracias